Música Konnichiwa, yo soy Ono. Bueno, los padres siempre tenemos un deseo de nuestro hijo que coman bien y sano, ¿no? Y en casa, colegio, todo lado. Hoy yo preparé una receta especial, esta comida, nuestro hijo que lleven a colegio. ¿Dónde ponemos esa comida? Yo aquí, yo tengo una caja, japonés se llama bentobago. Es una caja para llevar comida, ¿sí? Aquí yo tengo esto para meter la sopa caliente, así de dentro. Arroz caliente. Aquí llevan comidas. Allí tapamos para mantenerla caliente. Por supuesto, tenemos que tener palitos. Es importante para nuestra comida, ¿no? Así vamos a poner, ahí, puede estar allí. Ahí es bentobago, ya listo. Aquí, dejamos acá bentobago. Antes de empezar a cocinar, voy a presentar a dos productos asiáticos para la receta de hoy. Bueno, ¿qué es el plato? Arroz con tres colores y guiso de soja. Aquí yo tengo un producto, se llama mirin, ¿sí? Y muchas veces, japonés, lo usamos cuando cocinan un guiso, ¿sí? Aquí dice letra mirin, ¿sí? Hay otro producto parecido, sake, ¿sí? Sake es licor de arroz, pero en este caso, el mirin, es sake, licor de arroz más fuerte y más dulce. Le dan brillo a nuestros platos. Vamos a poner aquí, mirin. Esto vamos a usar guiso de soja, ¿sí? Vamos a dejar acá. Ahora, esto se llama gari, ¿sí? Gengibre, conservado con vinagre y azúcar, ¿sí? Ustedes ya conocen, cuando comen ustedes sushi, siempre está acompañado, costado de sushi. Así es. Esto vamos a usar para arroz con tres colores, para acompañar con esa comida, ¿sí? ¿Por qué nombre de gari? Cuando ustedes mordecen esta, dentro de la boca salen gari, gari, gari. Ese sonido pusieron nombre gari, de verdad, ¿eh? Bueno, llevamos a este producto para comida de mayuco y gingo, de mis hijos, para que lleven su colegio. Bueno, ahora vamos a empezar a cocinar. Aquí yo tengo carne de pollo picada, ¿sí? Esto ustedes pueden pedir a carnicería, que piquen. Este caso es musul de pollo, ¿sí? Pedía para picar ese chiquitito, ¿sí? Vamos a empezar a cocinar. Aquí sartén tengo. Vamos a prender el fuego. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Ahí está. A mi hijo de gingo le gustan mucho de todas las carnes, ¿sí? Y cuando cocino yo siempre le encanta, ¿sí? Aquí vamos a poner... Carne de pollo picada. Empezamos a sartear. Esto es bien sencillo. Ahí. 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 Esta comida es misma, misma receta. Mi madre siempre cocinaba y yo llevaba esta comida a mi colegio. Entonces, tengo muchos recuerdos de eso de comida familiar, ¿no? Y eso pasa a generación en generaciones porque es bien sencillo, es bien fácil. Sarteamos. Mi madre no giraba así tanto porque ella no era cocinera. Así mezclaba solo. Yo aprendí un poquito más, ¿no? Yo aprendí un poquito más, ¿no? Porque puedo girar ahora. Ahí está. Ahora, antes de terminar todo el cocción, voy a agregar aquí un poquito de salsa de soja. Ahí. Y un poquito de azúcar. Siempre salsa de soja hay que combinar un poquito de azúcar. Es buena porque salsa de soja tiene bastante cantidad de sal. Ya casi, casi terminando de cocción. Así. Aquí separamos bien. De todos carnes. Ahí. Un poquitito más. Ya. Porque carne ya está picada. Entonces, para azartear, así, el cocción sale bien rápido. Así. Ahí está. Bueno, ahora, dejamos esto así. Cambiamos a sartén. Aquí yo tengo otro sartén. Ponemos un poquito de aceite. Así. Y ahora vamos a preparar revuelto de huevo. Aquí. Mezclaramos un poquito de salsa de soja. Un poquito, ¿eh? Ahí. Y vamos a batir. Así. Vamos a batir. Esto que mezclarlo bien. Yema, mezclarla. Así. Ya listo. Ahora vamos a empezar a cocinar. Así. Vamos a agarrar esto. Ponemos así. Esto todo tiempo, así dejamos. Mezclarando. Y para que esté todo separado. Huevo. Así. Porque ustedes cuando cocinan tortilla, tienen que cuidarla para que no rompan huevo. Pero en este caso, todo tiempo puede estar así. Mezclarando. Para que se rompen todos huevos. Así. Ya esta cocción va a salir rápido. Ya está empezando ya a cocinar este momento. Mezclaramos bien. Así. Ya. Y hay que estar bien mezclarlo porque costado siempre se quema. Entonces, muy atento. Si está muy caliente, bajamos un poquito de fuego. Ahí. Así mezclamos. Este momento, cuando ya está casi cocción listo, empezamos así, separarnos. Ahí. A veces, esto es la receta para familia, es diferente. Unas familias, cuando hacen así de huevo, le gustan poner un poquito de azúcar para que se queden de huevo, tortillas como así, de huevo, dulce. Y en mi casa, a mí no me gustaba huevo dulce, porque no me pegaba. Parecían como postres. Entonces, siempre yo pedía a mi madre que no pongan azúcar. Así, entonces, esta receta es como bien de mi familia, o no. Así, cocinamos. Ahí está. Ya está todo así de separado. Vamos a apagar el fuego. Ahí está. Acá, ustedes ya se dan cuenta, color amarillo de huevo, carne picada, un poquito de marrón. Aquí yo tengo chau chau. Hervida. Coccio más o menos tres minutos, para que no esté como demasiado cocinado. Aquí dejamos. Vamos a cortar. Así. Primero voy a cortar así de puntita. Otro lado. Así. Puntita. Sí. Muchos niños, puede ser yo también, cuando era chiquito, no me gustaba tanto verduras. Siempre yo pedía que corten más pequeño posible. para que no se da cuenta tanto de sabor de verduras. Entonces, vamos a cortar así de chiquitito. Así. 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 Así simulamos de verduras. Vamos a cortar un poquito más. Así. En el caso de mi hijo, no cuesta nada, porque le gustan verduras. Pero a mi hija no. No le gustan verduras. Entonces, siempre cortamos chiquito, para que no se sientan tanto verduras fuertes. Sí. Bueno. ahora dejamos esta acostado. Después vamos a montar. Sí. Vamos a limpiarlo así. Bueno, ahora voy a demostrar otro plato, guiso de soja. Así. Yo aquí tengo granos de soja. Sí. Es soja de común. Por ejemplo, salsa de soja, miso, pasta de soja. Por otros, usan siempre este grano. Sí. Vamos a lavarlo primero. y vamos a agua. Esto para lavar es de para por la duda, ¿no? Eh, forma de técnica de esto, ustedes cuando hacen de guiso de lentejas, poroto blanco, es lo mismo técnica. Vamos a lavar, quitamos agua. Así. Listo. Bueno, aquí soja lavada tenemos. Vamos a poner aquí un poquito de, poquito no, bastante. Eh, cantidad es más o menos por tres de soja porque cuando hacemos el remojo va a empezar a agarrar de agua, ¿sí? Este caso yo voy a poner ya salsa de soja aquí dentro. Así, con el agua. Voy a poner mirin. Esto ayuda de sabor, de, eh, para agarrar el sabor salsa de soja porque tiene alcohol, alcohol tiene, eh, poder de para que agarren sabores. Y aquí azúcar, ¿sí? Así resuelve todos los sabores. Mezclamos un poquito. y aquí vamos a poner un poquito de kombu, algas de mar seco, así de duro. Esto le da gusto de, como ciencia de eso, química, es de aminoácidos tiene, eso, eh, cuando comemos a nosotros le sentimos sabor rica. Este trabajo es muy importante, sí, así. Aquí ya remojo de soja, esto ustedes tienen que guardar dentro de la heladera una noche. Es igual que lentejas por otros, ¿no? Antes de cocinar siempre tenemos que hacer el remojo, ¿sí? Esto después de una noche empezar a cocinar, acá, dejamos y aquí yo tengo listo porque este de cocción necesitamos casi tres horas, ¿sí? Después de tres horas ¿cómo se quedan? Así de forma y casi no tiene líquidos, todos, ¿sí? Incorporaron adentro de soja, ¿sí? Esta forma de comer es bien clásico de cocina japonés, eh, de verdad que no sé, mi vida cuántas veces comí ese plato, comida de colegio, en casa, cuando voy al restaurante, siempre acompañado con arroz, siempre viene este estilo, ¿sí? Es de, como sabor de mi tierra tiene. Y por eso en Japón, zona de Asia, cosecha muchas sojas y ahí salen salsas de soja, pasta de miso y montón y montón de salsas para utilizarla para cocina china, es nuestro comida, es un muy importante producto, ¿sí? A ver, vamos a prender a fuego, a sopa, vamos a empratar, ahí está, ok, listo, bueno, primero vamos a empratar pratos de, para comer la mesa, ¿no? Aquí yo tengo bol, eso en Japón se llama donburi, ¿sí? Así, dentro lo tiene, vamos a limpiar un poquito, a ver, vamos a ponerla aquí, soja, a ver, agarramos, bueno, ahora agarramos esta, directo, de olla, esto puede comer frío también, es caliente también, a mí me gusta un poco tibio, que no esté tan caliente, ¿sí? Es para acompañarla con arroz, así, poquito más, aquí, listo, nuestro guiso de soja, aquí dentro, bueno, aquí, arroz con tres colores, vamos a poner aquí, arroz, arroz blanco, esto es siempre acompañamos nuestra comida, para comida occidente, es como pan, ¿sí? siempre con un prato o dos pratos acompañado, comiendo arroz, arroz no, perdón, pan, ¿no? Y nosotros siempre acompañamos con arroz blanco, esto no tiene sabor nada, nada, arroz cocinamos solo, agua, tiene que tener un sabor neutro, ¿sí? Ahí está, bueno, ahora vamos a montar aquí, vamos a pintar a tres colores, ahí prometí, esto, pollo picada, así, un tercio, primero color, ahí está, ahora vamos a poner otro color, huevo, así, ahí está, ustedes si quieren color bien de amarillo, pueden sacar la salsa de soja, pero si no ponen salsa de soja, hay que poner la sal para que tengan un poquito gusto de huevo, ¿no? ¿sí? Ahora vamos a poner aquí otro último color, verde, con chauchas, a veces chiquitos no les gustan verde, pero bueno, que coman sano, entonces obligamos un poquito, ahí, y aquí último voy a poner gari, aquí, centro, para acompañar esto a los con tres colores, bueno, ahora vamos a paso a paso y después vamos a probar, arroz con tres colores, cocinar el pollo picado con salsa de soja y azúcar, batir los huevos con salsa de soja y saltear en sartén, cortar chauchas hervidas, empurrotar sobre arroz blanco, el pollo, el huevo y las chauchas, guiso de soja, lavar la soja, rehogar la soja en agua, salsa de soja, mirin, azúcar y argas y argas conbu cortada con tijera, dejar en reposo la preparación durante una noche en heladera, cocinar la preparación durante tres horas, aquí ya listo, dos pratos, arroz con tres colores y guiso de soja, y aquí yo tengo, ahí está, Guigo, mi hijo, sí, bueno, ahora vamos a preparar el vento, ahí, quieto, ahí está, bueno, aquí tengo, el vento, vaco para llevar la cola, ahí, sacamos, ahí está, bueno, aquí dejamos, vamos a poner primero sopa caliente, vos quédate ahí, ahora yo voy a poner ahí, ahora toraigo, acá está sopa de miso caliente, porque es importante que esté caliente para que dure recreo, ahí, así, a ver, Guín, vení, acá, ayúdame para taparla, dale, ahí está, gílalo, despacito, espera, ahí, gílalo, ahí, bueno, ahora yo voy a poner aquí, arroz blanco, te gusta arroz, guín, sí, ahí está, bueno, quedate ahí, está, jeje, porque es muy chiquitito, para que no caigan, jeje, ahí está, a ver, así, dejamos a los, apretamos un poquito, para que no muevan tanto, y aquí vamos a poner, je, mire, ahora traigo huevito, te gusta huevito también, así, muy bien, ahí, ahí está, ahí está, nuestros hijos lo comen de sano, estos llevan comida, y mi madre siempre preparaba, todo el día, era bastante trabajo, pero es todo para, deseo de padres, para nuestros hijos, ahí está, ahí está, ahora vamos a poner aquí, vamos a ponerla, chauchas, te gusta verde, muy bien, así, ahí está, quiere probar bien, uno, jeje, ahí está, vas a comer jengibre, no, bueno, no es para niños, entonces, esto tapamos, último, vamos a poner aquí, guiso de, soja, voy a llevar acá, si, vos esperás, viene ahí, esperá, ahí está, dale, dale, tenemos que apolarla, porque, ya arranca en colegio, vamos, vamos, ahí está, listo, bueno, ahora, vamos a ponerla aquí, muy bien, ahí está, primero ponemos esta, sopa caliente, aquí, aros, caliente, último, dale, guiso de soja, ahí está, ahí está, ponemos allí, no olvides el aparito, acá ya está, bueno, vamos a agarrar la bento, vamos a coler, si, vamos a sardar, si, vamos a decir, ahí está, japonés, hasta la próxima, sayonara, sayonara, vamos al colegio, ahí, agrega esto, vamos, 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 para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com